Nada, que se ha cortado, macho. He tenido que andar limpiando memorias. Qué coñazo, tío. Bueno, habíamos quedado en que la oposición al régimen roquista había armado la revolución de 1890 y que al final Leandro N. Allen decide rendirse y pacta la revolución ha concluido. Entonces, Carlos Pellegrini, de la Unión Cívica, se divide ya que hay uno que quiere modernizar el sistema electoral que sean elecciones limpias, menos fraude. Entonces tenemos Unión Cívica Nacional con Roca, ministro interior, Bartolomé Mitre Carlos Pellegrini, que era el presidente Juárez Selman y por otro lado, Unión Cívica Radical con Bernardo Irigoyen y N. Allen. Creo que es Bernardo también, el otro no sé. Bueno, Carlos Pellegrini decreta estado de sitio detiene a radicales de la Unión Cívica Radical como no se fían de las elecciones pues estos van a la abstención y levantamiento por la vía revolucionaria. Por tanto, con fraude vuelven a ganar los roquistas con Luis Saez Saen Peña. Nuevo levantamiento y en contra de los conservadores la provincia y Julio Argentino Roca jefe del ejército acaba con los levantamientos. Este Julio Argentino Roca va a tener dos mandatos presidenciales pero en medio o bien es jefe del ejército o ministro interior en fin siempre está y ya aparece aquí Hipólito Irigoyen el sobrino de N. Allen nuevo líder radical Leandro N. Allen se quita la vida en dirección al club se fractura la Unión Cívica Radical por desavenencia entre los de Irigoyen y bueno imagino porque si se enfada un poco con su tío con el N. Allen bueno en 1898 vuelve a ganar las elecciones con el fraude habitual Julio Argentino Roca que inicia su segunda presidencia y crea un proyecto de unificación de la deuda externa pero la prensa advierte de las terribles consecuencias del crédito interior hay muchas marchas opositoras y al final retira el proyecto de ley sí me imagino que es como que nacionalizar la deuda externa algo así como no unificación de la deuda externa pues algo así como olvidarse de ella o algo parecido bueno en 1902 ley ante el avance anarquista esta es la que yo quería decir antes permite deportar a los perturbadores sociales anarquistas que son considerados agentes agentes perturbadores sociales hay una investigación de condiciones de trabajo para crear un código de trabajo que luego no sé si llegan a crearlo y la unión cívica radical se abstiene por demasiada corrupción y y fraude de roca 904 irigoyen ganan ganan las elecciones otra vez en este caso Manuel Quintana 1905 Córdoba Mendoza Rosario y Buenos Aires revolución radical son derrotados de nuevo pero ya van calando en la gente muere Quintana y entra Figueroa Alcorta hay en ese momento una desigualdad social malas condiciones laborales y son cada vez más evidentes no las malas condiciones laborales porque trabajan mujeres y niños y esto fomenta un fuerte malestar entre los trabajadores huelgas y protestas como la de los inquilinos son severamente reprimidas ya la de los inquilinos la vimos en el capítulo anterior la huelga de los inquilinos que dejaron por sus malas condiciones dejaron de pagar los inquilinos en 1910 se festejan los festejos del centenario de la revolución claro hace 100 años nuevamente se impone gracias al fraude Roque Sáenz Peña más modernista que Roca y este ya se iba a hacer fundamental pasta ya con Irigoyen que este abandone la vía revolucionaria y por fin se promulgue una ley limpia de elecciones limpias uff ya era hora tío en 1912 Sáenz Peña promulga el sufragio universal masculino secreto y obligatorio se respeta a las minorías y la unión cívica radical abandona la vía revolucionaria junto al socialismo y se integran en el mapa electoral radical hoy una masificación de la unión cívica radical no o sea que ya esto ya es el movimiento obrero prácticamente y ya va calando en la sociedad y en 1916 las primeras elecciones limpias que gana la unión cívica radical ¿no? gracias gracias a las masas populares y entra ya este Hipólito y Ligoyen nos vamos a quedar en 1916 con Hipólito de Ligoyen que ya este es líder de de la unión cívica radical más o menos el movimiento obrero a ver que tengo aquí y que tengo aquí y hoy hablaremos un poco de completaremos un poco con la biografía bueno aquí pues para fines de 1800 la Argentina agroexportaba en plena expansión y necesitaba mona de obra muchos se trasladaron a las capitales al ámbito urbano Rosario Buenos Aires Córdoba Tucumán y Mendoza esto ya está dicho grande condiciones precarias y leyes ahora inexistentes se crean asambleas y empiezan las primeras huelgas la de los tipógrafos hombre esto no lo he dicho la de los tipógrafos que los buscan en Uruguay pero allí en solidaridad se niegan 60% de huelgas consiguen las mejoras de condiciones en casi todos hay inmigrantes anarquistas malas condiciones laborales socialistas proponen acción política de los trabajadores fundan diario la bar bar queda o que la largüeda largüedia parecía la vanguardia tío Pessoa Alfredo Palacio Partido Socialista Obrero Argentino increíble tío este sería exportado de España ¿no? crea las universidades populares en los barrios Juan Justo marca la línea ideológica del socialismo traduce el capital de Karl Marx Alfredo Palamó es el primer diputado socialista de la historia en 1880 grupo de choque anarquista promueve la abolición de toda formación de iglesia etcétera son italianos una nueva sin son italianos una nueva sin qué polla he querido yo poner aquí patión tío gobierno ni religión no sé a principio de 1901 el movimiento obrero argentino es una realidad sin patria será sin patrón joder son italianos una nueva corriente ideológica será sin patrón gobierno ni religión a principio de 1901 el movimiento obrero argentino es ya una realidad la clase dirigente reprime en 1902 se aprueba la ley de residencia que permite expulsar a extranjeros sospechosos de pues de generar huelga y hay represión y encarcelamiento y extranjeros expulsados estados de sitio decretados por el presidente Manuel Quintana jefe de policía Ramón Lorenzo Falcón foro anarquista Federación Obrera Regional Argentina un manifestante un manifestante de 1 de mayo de 1909 se carga a Falcón jefe de policía Ramón Lorenzo Falcón Simón Rado Whisky sobreviniente de la represión del 1 de mayo y luego ya por Hipólito Origoyen en febrero de 1912 voto masculino obligatorio y universal lo que hemos dicho que ya lo puso este San Peña San Peña sufragio universal masculino secreto y obligatorio se respetará a las minorías la unión cívica radical abandonará por tanto la vía revolucionaria y junto al socialismo se integrarán en el mapa político electoral y ya todo el mundo van a jugar el mismo tablero con las mismas reglas y ya se acaban las trampas de uno y la la revolución de otro bueno pues entonces pues eso eso es 1912 voto masculino y las elecciones presidenciales se realiza en 1916 los conservadores con contaban con el fraude pero victoria de Hipólito Origoyen partido radical y los conservadores se van a la oposición por primera vez Origoyen interviene en las provincias con su política el radicalismo se acerca a los trabajadores cuando las huelgas son anarquistas también hay represión Origoyen da más importancia a la lealtad política que no a la valía para acceder a los puestos de funcionarios del gobierno la chusma radical bueno aquí voy a dejar este guión el capítulo y ya pues seguidamente como tenemos hoy son dos vídeos porque claro una vez que se corta y te dejas en medio la faena pues bueno la verdad que tenemos todavía a este ritmo una semana bueno argentina colonizó la cuña de la antártida que os ha dicho la unión cívica radical alvear hipólico de Gregoya pues no sabía yo que estaba alvear también llegó luego el crack del 29 que bueno que no he llegado en estos dos guiones y como esto es un resumen grande crack del 29 el campo de la ciudad el campo cae y bueno esto es la hostia tío y alguien sabe qué polla que el hipólico tiene es que tiene polla tío no sé qué polla ha puesto la velocidad y mi puta idea tío vuelve no sé qué bueno esto es que va muy rápido este no este no además si fuera por este en dos acabábamos este es uno de esos de de diez minutos que te lo de esos tíos ahí que van cagando leche y te lo resumen bueno bueno como dijimos íbamos a empezar por Fernando de Magallanes que era portugués era portugués y bueno vamos ahí a lo que nos compete tampoco vamos ahí a todos nace en Ponte de la Barca Oporto en 1480 y muere en Filipinas en el 1521 un militar explorador marino y navegante portugués de linaje noble al servicio de Carlos I inició en 1519 la expedición que descubrió el canal natural navegable que hoy recibe el nombre del Estrecho de Magallanes o sea el Estrecho de Magallanes no sé si viene en el no creo que no viene en el mapa pero vamos es al final del cono sur pues que conecta el Atlántico el Atlántico con el Pacífico y es totalmente navegable descubrió el canal natural navegable realizando la primera navegación de origen europeo desde el océano Atlántico hasta el Pacífico esta expedición en la que Magallanes murió y en la primera navegación de la tierra cuando una de sus naos capitaneada por Juan Sebastián el Cano regresó a España en 1522 Magallanes nació en el norte de Portugal año 1480 y aquí pues prácticamente con el resumen por lo menos que sí que llegó Atlántico luego llegó también que su viaje se hizo gracias al tratado de torresillas ¿no? sabéis que este fue entre españoles y portugueses y que solo podíamos ir navegando en agua española siempre en mares castellanos perdón todavía no ir a España mares castellanos que se llegó al río de la plata ya descubierto por Juan Díaz de Solís en 1516 y luego ya descubrimiento del estrecho Magallanes debido a que la tripulación del barco que llevaba los víveres huyó de vuelta a España la hambruna y el escorbuto azotaron a la tribulación a la tripulación hasta tal punto de que se pagaban cuantiosas monedas por una simple rata para devorar el agua se pudrió apareció el escorbuto y los hombres comían incluso cuero reblandecido y serrín Antonio tigafeta relata estos son documentos que conviene dice la galleta que comíamos ya no era más que pan sino un polvo lleno de gusano que habían devorado toda su sustancia además tenía un olor fétido insoportable porque estaba impregnada de orina de rata el agua que bebíamos era putrida y hedionda por no morir de hambre de aquí el nombre de los baños de la hedionda donde los baños de azufre ahí en en esto después de Estepona coño ya lo buscaré donde nació Blainfante bueno por no morir de hambre nos hemos visto obligados a comer los trozos de cuero que cubrían el mástil mayor a fin de que la cuerda no se estropeen contra la madera bueno probablemente la actual isla de Guán en el archipiélago de la Mariana es donde muere Magallanes en Filipinas Casares creo que sí Casares Pedro Pedro de Mendoza Pedro de Mendoza Guadí Granada hombre un granaíno un paisano 1499 en Guadí Granada y muere en la isla Canaria en el 1537 militar este fue llegó a ser Pedro de Mendoza gobernador del río de la Plata familia noble emperador Carlos V lo nombra adelantado del río de la Plata una vez en Sudamérica y en Buenos Aires también conquista Paraguay y el río de la Plata bueno aquí he corrido de la tía pero bueno hace Pedro de Mendoza un granaíno el río de la Plata luego de reconocer el estuario rioplatense Mendoza decidió establecerse en la margen derecha en un sitio donde encontró fuentes de agua potable y una costa relativamente preparada el 2 al 3 de febrero de 1536 en Argentina oficialmente se toma como cierta esta última fecha Pedro de Mendoza estableció sobre la margen austral del río de la Plata un puerto defendido por un primitivo fuerte al que llamó Santa María del Buen Aire apenas instalados los españoles descubrieron pobladores originarios los querandíes de al menos 30.000 hombres graves problemas el abuso del trato algunos españoles a los indígenas motivo que estos dejaran de alimentar el campamento envían guarniciones por tanto en todas las direcciones a buscar alimentos para paliar la hambruna Diego de Mendoza para atacar a los querandíes ambos bandos se enfrentaron en el llamado combate de Corpus Christi quizá el 15 de junio de 1536 cerca de la laguna de Rocha que esto tiene tela y fallecimiento en alta mar Mendoza murió en 1537 pues bueno pues ya los dejamos aquí 25 minutos más 15 de los otros son 40 y ya no aburro más por hoy y ya pues mañana aquí tenemos a nuestro colega argentino Rocha no sé si hablaba un poco antes de Rosas pero bueno de Rosas ya hemos hablado también tela pero bueno lo mismo hablamos algo pues no estamos en 1900 y ya estamos llegando estamos en 1920 más o menos y ya mismo llegamos a Perón y toda esa historia venga pues nada hasta mañana señor de Rosas y de Rosas y de Rosas y ¡Gracias!